Inició en la avenida oriental la demolición de las pirámides que fueron construidas en los casi dos kilómetros de separadores que delinean la vía. Esto con el fin de reemplazarlos por corredores verdes. En el espacio de dichas pirámides que fueron construidas en el año 2007 y que tuvieron un valor cercano a los mil millones de pesos, serán sembrados cientos de árboles. Hace diez años la preocupación era la imprudencia y la seguridad vial. Hoy a eso se le suma la necesidad de proteger el medio ambiente, por eso la decisión la celebran muchos ciudadanos. Los árboles producen sombra, producen oxígeno y más beneficios para la comunidad en vez de una mole de concreto y de cosas que no nos van a beneficiar en nada. Las ventajas que tiene por el estado natural de la naturaleza, porque atrae más sombra, se respira aire más puro. Algo muy bueno porque los árboles reducen la contaminación del medio ambiente, entonces al tener eso ahí no reducimos nada y con los árboles al menos estamos haciendo algo por la ciudad. Los árboles llaman mala atención, que un viaje de escombros hay. En su momento las pirámides fueron una solución a un problema de seguridad vial que se tenía en la vía, pero en este momento pues el problema ya no solamente es de seguridad vial, sino también tiene un enfoque ambiental. Pero no es el único tramo en el que se reemplaza concreto por árboles. Actualmente estamos interviniendo el sector de la avenida El Poblado, el sector de la oriental, el sector entre Argentina y Villanueva. Acá al frente del parque San Antonio ya iniciamos todo el proceso de demolición de las pirámides. Los corredores de la oriental que se espera estén listos para junio de 2018 estarán cercados y delimitados para evitar que el cruce indebido de los peatones cause accidentes.